Es Caos DJ Rubén Filoria Mueve, mueve la cintura Mueve la que mueve la cosa rosura Oye nena que vamos a bailar Oye nena que vamos a gozar Oye nena que vamos a bailar Oye nena que vamos a gozar Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la que mueve la cosa rosura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Bailando, sigue pasando Bailando, sigue pasando Como te gusta mena, suavecito, pero bien encendido, imagínate Es la voz, los más encendidos Mueve la cintura, mueve la que mueve la con sabrosura Señorita que linda usted está, cuando se vaya a la pista a bailar Señorita que linda se ve, cuando baila con ese baby Mueve la cintura, mueve la que mueve la con sabrosura Mueve, mueve la cintura, mueve la que mueve la con sabrosura Mueve, mueve la cintura, mueve la que mueve la con sabrosura Mueve la cintura, mueve la que mueve la con sabrosura Que que, otro mambo, mi madre está en mí Ay mi madre, lo madre está en mí Y ella está en mí Encontré una mujer, sin turitar Como sabe bailar, sin turitar A mí me gusta su andar, sin turitar Que la quiero besar, sin turitar Cuando yo la veo, sin turitar Ella es tan bonita, sin turitar Ella a mí me besa, sin turitar Con esa boquilla, sin turitar Encontré una mujer, sin turitar Como sabe bailar, sin turitar A mí me gusta su andar, sin turitar Ay la quiero besar, sin turitar Cuando yo la veo, sin turitar Ella es tan bonita, sin turitar Cuando ella me besa, sin turitar Esa es lo que besito, sin turitar Yo encontré una mujer, que es que baila tan bonito Como Bosa la Morena, que me tiene enamorado ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Y esa liga está! ¡Espera! ¡Espera! ¡Eso, mía! Yo encontré una mujer, como sabe bailar A mí me gusta su andar, que la quiero besar Cuando yo la veo, que es tan bonita Ella a mí me besa, con esa boquita ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Combita! ¡Combita! ¡A mí me gusta su andar! ¡Combita! ¡Ay la quiero besar! ¡Combita! Cuando yo la veo, que es tan bonita ¡Ay con su cuerpito! ¡Cintura! ¡Combita! 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 Cuando ella mueve con su cinturita, me gusta tanto que quisiera darle un beso Cuando ella mueve con su cinturita, que yo la voy a apretar Y yo la voy a besar, y me la quiero llevar Y con ella voy a bailar, y me enamoro esa morena tan preciosa Cuando ella mueve con su cinturita, cuando ella mueve con su cinturita Que yo la quiero pa' mí, que la quiere enamorar Que era tan buena que está, alma en mitad y deja una plaza menos No, 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 no Es que está linda Morena, chequi, morena Morena, chequi, morena Y dando la vuelta, y dando la vuelta Y ella es un río Es un río Y ahora todas morenitas, que vengan conmigo a bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Mueve con su cinturita, nos pares de bailar Pasito para adelante, pasito para atrás Morenita chula Ay, yo si te adoro Morenita chula Eres mi tesoro Ay, yo si te linda mamá Morenita chula Ay, yo si te adoro Morenita chula Eres mi tesoro Morenita Ay, mi morena Morenita Como se mueve Morenita Con su cintura Morenita Ay, que me envuelve Morenita chula Ay, yo si te adoro Morenita chula Morenita Como se mueve Me abraza, me mueve Con su cintura Eso Y después a esas morenas Ella es la más en su tío ¿Sabes por qué? Porque baila con gas No me ha en su tío Y me ha en su tío Oh Es el tío Es el tío Es el tío Al morenita Como mueve su cintura Con caos Pasito para adelante Pasito para atrás Morenita chula Ay, yo si te adoro Morenita chula Eres mi tesoro Ay, tu cinta linda mamá Morenita chula Ay, yo si te adoro Morenita chula Eres mi tesoro Pumba, que bomba Óyeme cariño Que yo a ti te quiero Es que cuando faltas mi amor Ay, me desespero Ay, me desespero Dame tu cariño Grita, dame tu corazón Dame esos besos Morenita chulas Que muero de amor Ese muchacho me enamoró, ay, me enamoró 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 Bomba que bomba, bomba, bomba que bomba Óyeme papito, yo a ti si te quiero Es que cuando andas por ahí, por ti siento celos Esa carita que tú tienes, a mí no me va a engañar Es que sé que tú me quieres, pero es que te portas mal Esa muchacha te enamora, ay, te enamora 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 Nene, ¿viste cuál es el truco? Nena, el truco es que estamos encendidos Oye cariño, aquí sí hay Oye cariño, aquí sí hay Música Quiero que bomba salera Quiero que bomba salera Bomba que bomba, bomba, bomba que bomba Y el sendero Estos hombres que están bien bomba que griten El corillo que está gozando, que griten Cuando la bomba le canta al pueblo, que griten Todas las nenas que bailan sexy, que griten Oh, 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 oh Que el corillo me griten, eh, me griten, eh Las mujeres que en ese día que griten Oh, oh, oh Cuando la gente lo brinca, me gritan, eh, eh Y que toque esa morirpa, me griten Oye cariño, aquí sí hay Es que estás encendida Con caos Y esa de dónde estás Es que sí hay DJ Rubén Filoria Mezclando tu música favorita Ella es mi tesoro escondido Busco, busco y no la encuentro Hasta enamorado, la divino Y no sale de mi pensamiento Quisiera tenerla conmigo Y seré por siempre su dueño Resinado a ser su amigo Y su amante es solo el señor Y yo sigo enamorado de ella De su cielo y de su estrella Y yo sigo enamorado de ella Y yo sigo enamorado de ella De su cielo y de su estrella Es dueña de mis suspiros Vivo con dolor de amor Ella no se ha dado cuenta De mi corazón Quisiera tenerla conmigo Y seré por siempre su dueño Resinado a ser su amigo Y su amante es solo el señor Y yo sigo enamorado de ella De su cielo y de su estrella Y yo sigo enamorado de ella De su cielo y de su estrella De su estrella De su estrella De tu ojito De tu cinturita De tu ojito De tu cinturita Mi linda nena De tu melena Es que te he enamorado, es que te he enamorado Tan bonita, es que te he enamorado Quítame esta pena Siente el sol tarde muchacha, ya no he regreso Te digo, fui todo tuyo una vez Hiciste trampa conmigo Suficiente muchacha, no quiero estar más conmigo No valoraste mi amor, se acabó el juego conmigo ¿Para qué quieres volver? Para nada, para nada Si una vez te me entregué Para nada, para nada Muchas veces te acercí Para nada, para nada ¿Para qué volver a ti? Para nada Malos recuerdos nunca echaron mi corazón Me encuentro hecho pedazos Ya no creo en el amor Suficiente muchacha, perdí mi tiempo contigo No quiero estar a tu lado Seguiré mi camino Eso ¡Bésate! Todo tuyo una vez Para nada, para nada Arrastro en mi corazón Para nada, para nada Sin sabor de tu amor Para nada, para nada No sé para qué te amé Para nada, para nada Y mi tiempo contigo Para nada, para nada Que te lo advertí Para nada, para nada Fuiste mi luna y mi sol Para nada, para nada Ya no creo en el amor Para nada, para nada Eso ¡Bandolera! ¡Ay, no va! ¡Bandolera! 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 Bandolera, bandolera Con el amor no se juega Bandolera, bandolera Acabaste con mis penas Bandolera, bandolera Eres una traicionera Bandolera, bandolera Me llevó hasta la cartera Bandolera, bandolera Eres una bandolera Bandolera, bandolera La encontré en la cartera Bandolera, bandolera Que conmigo no se juega Bandolera, bandolera Bandolera, bandolera Señorita yo le he visto usted bailando Y me muero porque quiero su querer Señorita yo le he visto usted bailando Y me muero porque quiero su querer Porque yo quiero ser su hombre Que usted sea mi mujer Porque yo quiero ser su hombre Que usted sea mi mujer Señorita cada vez que yo la veo Se me sale, se me sale el corazón Señorita cada vez que yo la veo Se me sale, se me sale el corazón Porque sueño con sus ojitos Ser el dueño de su corazón Porque sueño con sus ojitos Y ser el dueño de su corazón ¡Alcente! ¡Ay! ¡Alcente! ¡Alcente! ¡Y es que estoy encendido! ¡Oh, yeah! Señorita yo la vi que esté bailando Y me muero porque quiero su querer Señorita yo la vi que esté bailando Y me muero porque quiero su querer Porque yo quiero ser su hombre Y que usted sea mi mujer Porque yo quiero ser su hombre Y que usted sea mi mujer Porque tú sabes, tú sabes que te quiero Porque tú sabes, tú sabes que te adoro Porque tú sabes, tú sabes que te quiero Porque tú sabes, tú sabes que te adoro Señorita deme todo su cariño Lo que quiero, lo que quiero es su querer Señorita deme todo su cariño Lo que quiero, lo que quiero es su querer Porque tú sabes, tú sabes que te quiero Porque tú sabes, tú sabes que te adoro Yo la he visto y está bailando Y yo la quiero tener Yo la he visto y está bailando Y me muero por su querer Mamacita Para esa señorita le tengo amor, amor grande Y que le se ve ¡Ese ve! ¡Ese ve! ¡Ese ve! Señorita cada vez que yo la veo, se me sale, se me sale el corazón Señorita cada vez que yo la veo, se me sale, se me sale el corazón Porque sueño con sus ojitos, ser el dueño de su amor Porque sueño con sus ojitos y ser el dueño de su amor Porque tú sabes, tú sabes que te quiero Porque tú sabes, tú sabes que te adoro Porque tú sabes, tú sabes que te quiero Porque tú sabes, tú sabes que te adoro ¡Ese ve! Morenita dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar Morenita dame tu cariño, lo que quiero contigo es bailar Porque usted tiene cintura muy linda y tiene mucho gusto al caminar De tus labios quiero yo un besito y de tu cuerpo quiero tu calor Esa morena que a mi me fascina es muy sexy y tiene sabor Esa morena que a mi me fascina es muy sexy y tiene sabor Mirla como mueve esa cintura y está así como se mueve yo Y esa no es tan y tan sexy y viene a seguir Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas y cosas maravillosas Y anoche, anoche soñé contigo, soñabas que me besabas y cosas maravillosas Mirla como baila esa morenita, ay con su cintura, ay como la mueve Ay que sabrosura tiene mamá Es que ella es tan linda, con esa cintura me va a matar Ven pa' acá morenita Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Esta mañana quiero bailar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay esa morena la voy a conquistar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Morenita se te va a pagar Agarra a esa muchacha que nos vamos a bailar Ay una flor te voy a regalar Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá Que con usted que yo quiero bailar Ay como se mueve me va a matar Que con usted que yo quiero bailar Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Esa nena que está tan linda Esa nena que está tan sexy Cinturita pa' aquí, cinturita pa' allá Que con usted que yo quiero bailar Con que morena quiero bailar Que con usted que yo quiero bailar Mirola como mueve su cinturita así Como se mueve yo Y todas las nenas sexy Que rengan conmigo a bailar Con los más encendidos El grupo K Y anoche, anoche, soñé contigo Soñabas que me besabas Y goza maravillosa Ay cruzita linda mamá Y anoche, anoche, soñé contigo Soñabas que me besabas Y goza maravillosa Mira como baila su moralita así Ay como se mueve Dios La voy a besar Que la quiero conquistar Oye cariño Sálvame de este caos Esa nena quiere bailar Esa nena quiere gozar Esa nena quiere bailar Esa nena quiere gozar Cuando llego al baile Yo quiero verte al mover Esa linda cinturita Es tu cuerpo mi querer Esa nena quiere bailar Esa nena quiere gozar Esa nena quiere bailar Esa nena quiere gozar Mueve tu lindo cuerpo Quiero sentir tu piel Baila toda la noche Hasta el amanecer y amanecer Esa nena quiere bailar Y ahora si estoy encendido Con calo Eso nena quiere bailar Eso nena quiere bailar ¡El sendero! Dame un poco de tu amor, dame un poco de calor Dame un poco de tu amor, dame un poco de calor Quiera tener tu cuerpo, tu linda boca, tu miradita Quiera yo ser tu dueño amor, toda una vida Dame un poco de tu amor, dame un poco de calor Dame un poco de tu amor, dame un poco de calor Yo la conocí, me enamoré de ella Tiene una mirada que mata, que es la mujer más bella DJ Rubén, Filoria, en otro nivel Y es tan bella, me voy a casar con ella Y eso veo Eso veo Eso veo Eso veo Eso me vuelve loco, su cuerpo me rompe el coco Eso me vuelve loco, su cuerpo me rompe el coco Eso me vuelve loco, su cuerpo me rompe el coco Eso me vuelve loco, su cuerpo me rompe el coco Ay que yo la quiero, ay que yo la adoro Esta muchachita mamá, esto es mi tesoro Oh yeah, yeah Y me tiene tracono Esta nena como mueve la cinturina Mamá Está encendida Ok Bailando Ay gozando Tan linda Esa nena en paz La tengo que conquistar Yo la quiero enamorar Que se mueva esa muchacha Con caos para gozar Dame un poco de tu amor Dame un poco de calor Dame un poco de tu amor Dame un poco de calor Yo la conocí Me enamoré de ella Dame una cintura que mata Hay mujeres tan bellas Y esa nena Si está encendida Con caos Y esa nena 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 Gracias.